muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os voy a subir el vídeo completo o la historia completa de blue shore una película interactiva literalmente es una película en la que tienes que seleccionar una cosa u otra y ya en el vídeo anterior os traje lo que sería digamos las primeras impresiones creo que fueron más o menos media horita y nada simplemente deciros que estoy grabando la intro como tal os voy a poner el vídeo de las primeras impresiones y vamos a añadirle el final de la historia que creo que más o menos son dos horas de vídeo pero bueno no quizás sea menos quizás sea una hora y media por ahí pero si es verdad que el juego es bastante re jugable porque tú puedes elegir muchísimas interacciones es decir puedes elegir por ejemplo dar la mano derecha o dar la mano izquierda pero eso puede tener repercusiones más allá lo que va avanzando en el gameplay así que os voy a dejar con las primeras impresiones que es lo que grabé ayer y hoy voy a grabar la parte final espero que os guste si os gusta que le deis a like que compartáis y que os suscribáis que es totalmente gratuito y a mí me ayuda muchísimo y recordaros el sponsor del canal todo digital shop que podéis pasar o dejar en la descripción y sobre todo tiene juegos de playstation muy baratos y aprovechar que los trofeos de blue short se pueden sacar bastante easy así que nada vamos al lío vamos a disfrutar y les vamos atrás vamos a nueva partida y vamos a ver qué es lo que nos trae blue short que es un huecito que viene de la mano de good gate media y le tenía mucha gana le tenía mucha gana tenía ganas de tenía ganas de 50 concursantes el premio definitivo pensaba que estaría en español español en los subtitulados tío vaya fallo estáis preparado un único ganador vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa vale estos son registro vale estos son digamos nuestro perfil vale pero quiero ver el idioma tío el idioma es español tío porque mierda el idioma español pero de los subtítulos vaya f tío pensaba que sería en español doblado tío no me jodas voy a intentar leer vale que empiece el espectáculo pero no quiero leer vale leer vosotros abajo porque si no voy a estar cortando digamos en la voz original ooohoohoo doblados enter the hall of fame and have it all killstream now entering its 13th season has been criticized by human rights experts for its brutality having claimed the lives of 210 of its 470 contestants thus far showrunners alan cork claim that all contestants are fully aware of what they are opting into they are born tears they chose to be in the arena born tears please they're desperate poor brainwashed me suena muchísimo ese doblaje tío eugene christophe when you created the show you put the world's deadliest death row inmates on an island to battle to the death the winners of the first few seasons have become some of the wealthiest people in the world yes is that justice? i guess i have what it took death or glory in the past few years the contestant numbers have risen in line with the economic downturn what can we do? we opened it up to everyone these people are a buying product of the society created by the universe well, the people are a buying product of the society created by the universe well, the people are a buying product of the society created by the universe you have been inundated with applications they have been ground into dust by the bootheel of the rich and powerful who are now using them for their own entertainment you're a socialist mother if i didn't know any better, chris, i'd say you were accusing me of exploiting the pool i'm not the only person to find your show utterly abhorrent have you ever fired and killed people? don't ask no question the terms are agreed upon by both parties so you think it's fine to witness deaths on television? since the beginning of time, man's been pitted against his fellow man in combat surely we've evolved from a more barbaric time i'm not so sure we have i've never killed anyone mmmm... se llevan el móvil se llevan el móvil a a a a a la isla son influencers claro en plan Este es el prota Vale, creo que lo del ajuste es pausar las elecciones Sí, quiero pausar porque quiero pensar bien lo que quiero hacer Ahora por ejemplo he dicho que no quería unirme a un grupo Que no quería... no sé cómo lo han llamado a ellos Una alianza, perdón, no querían una alianza No me salió la palabra, joder Hostia, qué bueno este, tío, me suena este, chaval Son buenos actores, eh MMA fighter, eh No le sigue nadie como tal Hostia, no sé, serán las apuestas, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Mi historia, pues quiero mostrar, por ejemplo, sinceridad Bloguero extremo Hostia, qué bueno Esto empieza Saltar, tío Hay un trofeo Si os rajáis Hay un trofeito aquí en play, ¿vale? Que me lo han spoileado Supuestamente el... Un niño pequeño, ¿sabéis? Es para mayores de 18 Supuestamente el protagonista es el actor, ¿vale? ¿Ya se va a matar el primero? Ricky, progamers El primero que muere ya, tío Nada más llegar What the fuck Bluth Shore No deja de ser una película Realmente no es Género narrativo Es película interactiva Puedes comprobar tu progreso Desde el menú de pausa Perfecto ¿Qué es el registro? Lo que hemos explicado antes Vamos a ver qué tal One down Three-nine to go Really? You don't get the qualifier for this, right? This ain't on up here Hey, can you send me that? Check out the students A hundred thousand, what's now? I heard last season finale At over a hundred million Con count viewers Don't worry I'll make sure The whole world is what you need Uh Detener a Scarlett Ignorarla La voy a ignorar Que haga lo que quiera Wait a while Scarlett You have to come Wait a while Es muy bueno, tío Que nada más caer Tengamos ya un Un muerto Que bueno esto Y además todos los streamers Gordos Interaccionando Tengamos a ver Game of Girls Extreme Vloggers Psychopaths And Wolf Boys Have we got a season of Killstream In store for you We'll be checking in with our viewers And getting your thoughts On this year's new title A hot favorite going in Nick Romeo What a hunt Looks like there's going to be some allies Early on in the game But Has he got what it takes? The show doesn't start yet, folks Our contenders will spend the night on the island Before the game So Grab a drink And settle in Because the countdown Starts now I was on this Yeah, of course she will ¿Qué fue una B? Hostia, parece el de The Walking Dead, tío El loco este que es un empollón, tío ¿Hay minas? Hablar en serio, ¿no? ¿No? Mi representante me va a oír No estamos de vacaciones ¿Pero usted qué se cree, señora? Si usted ha ido ahí a matarse Sigue sin enterarte, eh? Claro, tío No se entera de nada La 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 influencer Pija ¿Qué tal ha sido? Voy a scout Investigo Voy a investigar, venga Nuestro héroe Que bueno, joder Una cervecita Venga, una cervecita La última Me grita la importancia Me grita la importancia Queda la importancia Que bueno, la seguridad Tenerla ¿Qué tal una ¿Cuál es el tiempo? ¿Tenerla Crítico Tenerla Air Tenerla Corte ¡Tenerla Nuestro héroe Tenerla ¿Cómo Tenerla ¿Cállamos Tenerla ¿Este Tenerla Tenerla Y ¿Sar Tenerla Acáptada Lamentar En Tenerla Tenerla Pues esta va a morir la primera, tío. ¿Propongo una alianza yo ahora? Volver a intentar la última vez. No entiendo por qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando de Paddy Power? Es todo Fink. Para la televisión. Nadie crea en Dios. No hay ningún Dios de Padre ni más. Este es la nueva iglesia. El Espíritu de Más. Alancourt. Ven por los rusos. ¿Para la Illumina? Definitivamente. La Fink Illumina. Hay un montón de f*****s, de hombres, ¿Qué es lo que hace? Es como un f*****s clandrally. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. y tu princesa le dice pensaba rendirme, venga ya es mejor que una sentencia de muerte entonces para que has venido crack va a ser la primera que va a morir no sabes la historia, ¿no? es un blogger de survival y ha pasado cuatro semanas en el basino de Amazon con una minoría de los mineros se separe en problemas, se separaron de la empresa de Chris se encontró a Dev, vivo y bien debería haber empezado a ir 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 su compañero no volvió, claro Se lo comió. Dice que pesaba 3 kilos más loco cuando... ¿Por qué dije eso en español? Y ahora me hay la paga, qué buena. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? Completa el encargo y estarás a salvo. ¡Qué paranoia, tío! ¿Qué hago, tío? Evitar el tema. Es muy raro. A mí no me gusta que lo hayan tirado ahí en medio sobre la marcha. Yo voy a abrir el maletín. 30 minutos para que empiece el espectáculo. Ya que os han dejado en la isla, que tal y como caigáis, tipo, realmente Battle Royale, os matéis. No en plan una noche de coloqueta y ahora por las mañanas os pegáis de los tiros. No entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío. Tengo que ir a ir a la isla. Tengo que salir de la isla antes de la partida. Tengo que ir a la isla antes de la partida. ¿Y eso es lo que lo hacemos en War of Duty? ¡Jaja! Es un camper. Qué bueno, joder. Es broma, lleno campeo. Vamos a esperar a ver que empiece la pelea, vamos a ver varios minutillos y lo dejamos. Un momento de atención por favor, espectáculo de show must go gone. No, 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 eso era... Ah, eso es. Clásico. Oh, 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 here it comes. Good morning, islanders. Vamos a cortar la chasis. Sabes por qué estás aquí. Contestas se dividen en seis grupos de lanzamiento por el isle. Muy bueno, tío, eh. Quiero decirle sobre todo esto, que hemos cubierto el isle en grandes maneras. Entonces, cuando lo escuchas, ese son. Esto significa que otro set de maneras se activan en el isle. Así que deberías seguir moviendo en tierra. Si quieres que caja en el mar, se sabe lo que quiero decir. ¡Hostia, qué bueno, chaval! Este año nadie podrá rendirse y la rubia, la cara de la rubia. Ni rescate ni retiradas estratégicas, este año tendréis que darlo todo. ¡Buah, qué bueno, chaval! ¡Joder, a qué precio, chaval, eh! ¿A qué precio? Entras ahí diciendo que vas a la isla, te suben los seguidores, pero ahora... ¡Ojo, que si no ganas, te mueres! Buah, voy a guardar silencio, tío. Todos los rayados. Buah, chaval. Engancha, ¿eh, tío? Porque no quiero hacerlo muy largo las primeras impresiones, los primeros pasos, pero engancha, tío. Tengo... Me lo pasaba entero ahora, del tirón. ¡Qué bueno, tío! Nos escondemos hasta que todo pase, dice. ¡Ah! Es lo de loco. Ahí está. ¡Papá! 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 Bueno... ¡Papá! 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 Ni nadie lo está apuntando a él Yo voy a volver con los demás, tío No voy a investigar No me la voy a jugar No me voy a morir ya nada más Empezar el juego, tío Sería una locura, tío No hay nada con estampado, dice Vamos a ir directamente, vamos a ir ganando tiempo Joder, ¿está retransmitiéndolo, tío? ¿Está retransmitiéndolo, tío? En vez de no estar pendiente de defenderse, tío Surrealista, vamos a terminar de ver esta cinemática Y en la próxima cinemática lo dejamos ya ¿En qué se diferencia un liberal y un perreto? ¿En qué perro deja de lloriquear cuando crece? Uff, ¿con quién hablo, tío? Voy a hablar con Gath Voy a romper hielo ¿Está confundido en el ciudadano? ¿Se está confundido en el ciudadano? que volverse a ir tan pronto le pasó factura uno que quetear pero que me está tirando los tejos loco me está tirando los tejos loco que hago si a mí me gusta la rubia había que hacer alianza vale tranquilos voy a hablar con tish esto es lo que hay que tirarle los tejos ay tío debería haber roto el hielo con esta tío en vez de con el otro me cago en la leche hombre no no pero vale vale sirena y ahora es cuando van a explotar las bombas de los alrededores o supuestamente eso tengo entendido que dijeron o simplemente es que se activan este vaya flipado chaval no 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 voy a desconfiar eh no me fío no 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 Это lo que no Le ha partido la mandíbula, chaval. Mira que os dije que iba a ser la primera que iba a morir, ¿eh? Buah. Uf, disparar. Vamos a abrir fuego, tío. Me va a dar. Uf. Ese es el Aníbal, hijo de puta. Nos lo ha jugado. ¿Qué cabrón, tío? Nos lo han venido a jugar los notas, tío. ¿Dónde la mierda vinieron? Una bomba. Cuidado, cuidado, cuidado. Hombre, salvo a Tish. El niño, tío. ¿Qué edad tiene ese niño, loco? Oye, tu día de suerte. Qué cabrones. Aquí todos se... Está flipando. No, no nos han matado. A Nick Romeo no. Siento deciros que no. Me dará la gracia o algo, ¿no? Por haberla salvado, ¿no? ¿O cómo va el rollo? No entiendo, tío. No entiendo, tío. ¿Por qué ya tan pronto me dan a elegir entre dos? Quizás si hubiera elegido... Si hubiera elegido ahí... Confiar en Otto... Complicado. Este tipo de juegos dan muchas opciones y me intrigan bastante, tío. ¡Fuck! ¿Esta cosa de nuevo? ¿Qué es? Tengo una pulsera de cálcer o algo. ¿No? No me huele bien el Nick este, tío, ¿eh? Hostia, chaval. Es muy fuerte la imagen, ¿eh? ¡Qué cabrón! Buah, chaval. La imagen es brutal, ¿eh? Me he quedado flipado, gente. ¡Joder! Se nota... Se nota que es una película interactiva porque los tiros y tal están mal hechos, ¿no? Pero... Un millón de followers. Joder, es muy bueno, tío. Tiene un humor bastante bueno. Tiene un humor bastante bueno, tío. Voy a dejarlo. Tiene unos grandes contenders left in the game, pero parece que ese es el final de Nick Romeo and Steve. Pero creo que vimos algo... Voy a dejarlo. Y luego... ¿Vale? Y luego... se nota un poquito de pérdida de calidad cuando utiliza digamos drone también lo estamos jugando en nintendo suite o led que realmente la calidad como tal no cambia nada más que jugándose en portátil se lo va a decir no no se lo va a decir claro viene de verdad la verdad oh qué bueno tío qué qué que bueno tío es muy bueno claro es decir si alguien gana y es externo se lleva los beneficios fuera pero si alguien gana con un contrato ya firmado por la propia productora se queda en la productora trabajando por lo tanto le da dinero a la productora como publicidad marketing y tel venga voy a testar ayuda mhm ok ¿estas aquí para expostar todo esto? ¿cómo? ¿por qué la Allianz te envió? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿proqueadas? ¿por qué? Le voy al dispositivo para que ella misma lo vea. Ok, pues nada, estamos subiendo en el amor con Tish. Vamos a contestar, tío. Vamos a darle pie. Ok. Ok. Gracias. 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 Diría que le había abandonado. gracias. 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 Vamos a intentarlo. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 That means one of those assholes has figured out how to rig those mines to blow up on command. That means it can be hacked. If they can be hacked, then I can figure out how they're armed and, maybe, have to disarm them. So, what, we take a live mine and deactivate it by hacking? That sounds like it's gonna take forever. Not only for the first one. These mines are smart, which means it's probably part of a mesh network. They send a signal to arm, disarm from mine to mine. If I can figure out how to break one of these guys security, I can maybe disarm the whole thing. But, at least the area we're in. Wow. That's very well thought, dude. But, how are you going to take a mine by the face? If I can grab a big stick and get ready to put and poke your way through the next 200 meters of open ground, meter by meter. I'm sure there's no risk there at all. Oh, man. A lo loco estaría bien, pero yo creo que voy a intentar el plan de Otto. A ver quién sale. A ver quién vuela. Yeah. Are you fucking kidding me? He's gonna blow himself up. Fuck it. I guess he wouldn't be that big of a loss anyway. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? What do you think? I was gonna hack the mic. I need a computer. Don't worry, I can make sure it's not sending out of anything that can attack us, but it will still be dark. Qué paranoia, tío. Está muy bien pensado, claro, pero... Cómo co... Pero cómo narices coge tú una mina... Y te arriesgas ahí por la cara... Ni que fuera hora de los tedas, ¿eh? Nota. Prueba. Prueba, dice. Prueba, dice. Cuidado. Prueba. Prueba. Odol. Prueba. 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 ¿Cuál es el plan B, joder, tío? Hemos perdido ahí un tiempo, tío, de la leche. Realmente es absurdo, porque si hacen así y tocan la mina, explota. Es decir, que vayan con el palito es absurdísimo. Vamos a intentar acelerar el paso, aunque explotemos, tío. Pero esa es la idea. La idea es darnos prisa. Nada, vamos a explotar. Alguien va a explotar, tío, por habernos acelerado el paso. ¿O no? Vale, no podría morir nadie. Vale, digamos que no es tan malo. Cubrir a Tiri, Shh. Vamos a cubrir. Pero sal cuando estemos disparando, loca No cuando tú quieras Le va a dar, tío Al de atrás le va a explotar una mina Hostia Joder, qué bueno Está muy bien hecho, tío Está muy bien hecho, gracioso Porque no deja de ser una mina interactiva, tío Una película interactiva Los efectos son malillos, pero es gracioso, tío Por lo menos quedan nueve, ¿no? ¿Qué? 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 Tengo que seguir moviendo No es solo un hombre que busca gloria Otto aquí está convocado de Swatting a otro swimmer ¿Swatting? Hostia, qué cabrón Está informada, ¿eh? Un dron Quedan nueve, ¿no? No Yo voy a ir con Tish Otro, wait here Do you think you can trust him I don't know if I can trust anyone Thanks No, there's not much here I need to keep it here Be careful Ooh Ooh Got the gun, Nick What do you want? You found the puppet, Nick Puppet? That's not very nice What do you want? You, Nick Don't play court ¿Eh? What the hell is going on? Fuck him, do him, Nick I can see why I drive you so crazy Es una marioneta, Nick Es una marioneta también ¿Es ella? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? No está subtitulado ni nada ¿Qué ha pasado? ¿Hemos roto el juego? ¿Por qué no está subtitulado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está subtitulado, tío? ¿Qué ha pasado? Toma decisiones de qué persona vive y qué persona muere. Es un programa que no tiene límites. Le está echando la bronca de loco al director, o el jefe del programa, el productor más bien. No entiendo nada, tío, no sé qué ha pasado, me han pegado con la culata en el cuello. No entiendo nada. La rubia va a ser la marioneta, ¿no? Y si lo hubiéramos matado ellos, ¿por qué se nos ha ido los subtítulos, tío? Esta parte no está subtitulada, ¿he roto el juego? El juego se ha roto, tío, no hay subtítulos. No hay subtítulos, se ha roto el juego. Bueno, gente, voy a intentar traducir, pero es que no me va a dar tiempo a asimilar todo y demás. Además, el inglés está súper cerrado, tío. Él dice que ella necesita hacer esto para que su familia coma. ¿Qué es esto?, ¿qué es este transmisor?, ¿hola?, parece que está... se siente como si estuviera roto, parece que está roto. Hay como una dejadez. Por lo visto, el Aníbal le tiene como celos a Nick Romeo. Se está riendo de él. Pero el inglés que utiliza el Aníbal es súper cerrado, tío. Lo está amenazando, le está diciendo que se deje de tontería y que vamos al lío. ¿Qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? Es que hablando de más dinero, de que si hace las cosas de cierta manera va a ganar más dinero. ¿Pero qué está haciendo Tish?, ¿le va a cortar el cuello, no?, pero no sé quién es ahora mismo, tío. Ah, el loto este vale, porque lo mate, me da igual. ¿Qué paranoia lo quería pasar el juego, eh?, ¿me está rayando, eh?, que de repente se ha roto los subtítulos. Tómale un dedo. ¿Sólo uno? Esta parte está como mal grabada, mal subtitulada, ha subido de repente el audio un poquito más. Tendrán que meterle una actualización, tendrán que actualizarlo o algo. ignorar o ceder, ignorar para que lo maten, ¿no?, ahora, hombre, hemos recuperado sus títulos, aleluya. Otro dedo. No, no voy a ignorar, tío, es que me da igual que mate a Otto, es que me da igual. Voy a seguir ignorando, es que me da igual que mate a Otto, no voy a dar información de ningún tipo. ¿Está muerto, tío? No creo, ¿no?, desmayado quizás, ¿no? Es que no es amigo, tío. Yo tengo corazón, dice, ¿sabes?, al que se comió a uno vivo. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto?, connotado. ¿Y dónde pueden estar? ¿Está muerto? ¿ living there, Senhor, no? ¿ Ela me da igualar? ¿Está laura? ¿Está laura? ¿Está montando? ¿Está bien? Este nota es muy bueno, le da un toque cómico bastante importante a la película. Está... Vaya de ese tránsito, ¿no? Al final están destruyendo el programa porque no están enseñando nada. No pueden enseñar ahora mismo, digamos, este tongo. Voy a intentar huir, tío. No tengo más opción que intentar huir y ya está. Y el otro, tío. ¿Dónde está el...? Ha ido a la bar y ha dejado allí el arma y todo, tío. Vaya flipado. Alin Corp. Es como una fábrica antigua de Alin Corp, tío. Eliminar con sigilo. A ver si no me detecta. No, lo sabía, tío. Vale. Voy a registrarlo. Vale. Vale. Aquí van a ser muy importantes las decisiones porque de la otra manera quizás nos hubiéramos quedado en algún punto del final de la serie sin munición, quizás. Despacio, vamos a intentarlo. Despacio, vamos a intentarlo. Con calma. Vamos a intentarlo. Si le tengo que disparar a Tish, la voy a disparar, ¿eh? ¿Qué hace? 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 ¿We can still get on the blur and get this all sorted? OK. But we're almost there. The finale. The finale. ¡Lo han grabado, tío! ¡La decisión ya está tomada, tío! ¡Hostia, qué bueno! Cuando la han dormido con la culata Han grabado un final falso, tío ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Qué malo, tío! ¡Se ven muy mal los efectos, tío! No, la voy a matar No, 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 no! No hay garantías ¿Qué si tuvimos que sacarnos a Alan Cort down? ¿Qué entonces? Esto, aquí, es el premio ultimo, Nick Es malo No lo entiendes, ¿no? Quizás se pierde tu gloria, tu fortuna, tus amigos Pero es diferente para mí Nunca había tenido nada de eso para empezar Que bueno, tío, al final, eh Tú decides Baja la arma, la voy a disparar La voy a disparar ¡Oh! Me has ido a disparar, ¿no? Te voy a disparar, crack No, la voy a disparar, lo siento Le voy a disparar, lo siento Me la ha jugado ya mi primero, tío Lo siento Podría haber elegido la opción de no disparar Perdonar, el amor y tal Pero no me fío de ella ya Ya me la ha jugado No Decisiones already made A deep fakes are out there Steel lines are streaming it right now You're in fucking� Yes What did I bloody tell you? Have you seen this? Uh, don't believe everything you see on TV, folks Trae mi helicottero Buah, qué bueno, chaval Falta otro, eh Faltar del baño No me olvido Toma, lo sabía Faltar del baño, tío Buah, tío No está nada mal, eh No está nada mal Tiene varios fallillos y tal Pero no está nada mal Voy a emitir los créditos A ver si traen algo Post créditos GutiGate Media Y nada más No van a traer post créditos No van a traer nada, ¿no? Como tal Imagino ¿What? Se ha quedado eso ahí un poco pillado, tío Vale Vale, pues esto es lo que hay Opinión del público 100% Perfecto Fortaleza 100% Información Podría haber sacado más información Romance Cero Porque podría haberme quedado con la chica al final Y la moral del equipo Por los suelos Este ha sido mi resumen de partida Que además lo voy a quitar porque vosotros no lo vayáis a ver como tal ¿Vale? Pero este es mi resumen de partida Moral del equipo 2% Opinión del público 100% Romance Pero Fortaleza 100% E información 62% Quizás podría haber sacado más información Sí, pero Se me ha quedado así Decisiones tomadas 53 Escenas Vistas 54 294 Es decir Que hay maneras Hay que rejugar Para ir viendo Todas las escenas No está mal El juego es bastante interesante Y tiene bastantes Rejugaditas Pero bueno Nosotros O yo en este caso Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nada Si os ha gustado Y habéis llegado hasta aquí Podéis darle a like Podéis compartir Y podéis suscribiros Si no estáis suscritos Que a mí me ayuda muchísimo Y es totalmente gratis Y me pega un pequeño Empujoncito Y ayudita al canal Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Adiós